¡Suscríbete! En este enganche, ahí es penal, claro No es jugada de último recurso En la raya, Daniel, en la raya Se prepara con su pierna siniestra Jorge Alberto Rojas que va Va el zurdo, va el zurdo ¡Oh! ¡Tapó David González! ¡Tapó! ¡Tapó González! ¡Tapó el arquero del Caracas! Se la mandó, se la mandó a la izquierda Y allá fue David González Lo adivinó con esa responsabilidad Enorme de ser el sustituto Ronnie Vega detuvo el penal, hay tiro de esquina Para Minero Aquí va Romero, levantó la cabeza Romero, la puso a media altura ¡Qué bien la bajó a Costa! ¡Costa! 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 ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 ¡ Jaime Miro! Lo hizo Rafa Acosta Con una jugada del bujo De Dioses Tocado por el cielo Lo hizo Rafa Acosta El empate de Mineros de Guayana Un gol hermoso Empata Mineros, se cae Cachamay Mineros 1, Caracas 1 Se sucede Rafa Acosta Todas el 20 de Mineros Acosta, todas el 20 de Mineros Acosta, Acosta Machi, Machi dentro del área Que jugó Machi Amaral Termina sacando esa pelota Amaral La primera mitad, sentencia Se quiere meter, sacó el remate En el flore, David González Llegaba por atrás Machis Y David González vendió al tiro de esquina Su primera intervención Una jugada de gol, este remate Y muy buena la respuesta de González En las dos situaciones Gracias a todos brasileños